¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¡Buenas! Hoy volvemos a... no sé si llamarle viejo amigo, no lo conocemos tanto. No tanto, es un conocido por ahora de la casa, nuestro querido Pipi. Familia rejano de México. Peso pluma. Que además está con Tito Double P. Tito Double P, son cuatro P's. La Pipi más la Double P de Tito. Pipi, Pipi. Pipi, Pipi, Pipi. Excelente. El video se llama Los Cuadros. Y salió hace 18 minutos. Cuando lo estamos viendo ahora. Vamos a ver de qué se trata. Subtítulo. ¡Bum! Ya lo mata. Como el padrino. Que pasa dos. Dos, sí. Si no me equivoco. Ah, va a disparar, mirá. Piso pluma de chico, eh. Puede ser, creció así. Sí, sí. En el medio del monte. Tirándole tiros a la gente con una rama. Ojo, es medio ranchera por lo que veo, eh. No sé, eh. Escuchaste tres notas. Sí, pero así soy yo. Soy rápido como una aguila. Mirálo, ahí peso pluma corriendo con Double P. Por ahí se criaron juntos. Sí, debe ser. Por eso tantas P's. Quiero ver cómo viene Pepe en esto. Porque nada que ver con lo que nos escuchamos. ¿Este es Double P? Me imagino que sí. Chisto. Top P's. Top P. ¿Está hablando de dinero? Creo que sí. Está hablando de que los que lo conocen desde el principio no tenía nada y ahora gasta de a cien, que no sé qué. Ah, viene. Como P's. P. Viene con plan. Se va a ir a 10 a 10. Se va a comprar un par de Lamborghini. Cambié la bici por un Lambo. Claro, claro. Yo ya estaba sentado. Yo ya estoy y quiero escuchar los relatos que serán como cuadros. Ahora ya está parado, ¿eh? Te iba a decir, si es como nos dijeron, él ya no se va, se recuperó, se recuperó, ya está. Mirá cómo tira la voz ranchera, a ver. Cambió, ¿no? Hay historias pa' contarle, no hay mentera, con un blonde de gelato. ¿Un blonde de gelato? Sí, claro. Se toman un helado. No, creo que haya dicho eso. No, yo tampoco. Pero mirálos ahí cómo van, las cuatro P's. De verdad. Se van. Los cuadros de breta se van por. ¿Qué serán los cuadros libretas? Tantas preguntas. Tantas preguntas. Y tan pocas respuestas. No sé. Pero se van. Y él ya está así en el helado. Anda a agarrarlos después. Se van por el mar. Uy, se van por el mar, no los agarrás más. Una vez que se empezó ahí, necesitás un bote. Mirá si te vas a comprar un bote para agarrar los cuadros. Lo poco que entiendo es que está hablando de los recuerdos, de nostalgia, que se van, los recuerdos se van. Jaja, ¿qué le pasaba? ¡Ah! Pura doble P, primo. Pura doble P, porque tú doble P, mi doble P, cuádrúple P. ¿Qué hay? ¿Cocaine? No sé. No, no, creo que era. No, no creo, ¿no? No, creo que era. Armas. ¿Por qué íbamos a ese lado? No, creo que era la ropa. Dijeron, che, primo, me hinché las bolas, vámonos de acá. Vamos a la ciudad que ahí es lo. Ya, ahí vamos a hacer sonar las cuatro P's. Hacer tracas. Las vacas atrás, lo mismo. Ah, y cazaron un bote, ¿eh? Mirá cómo escaló. ¿Vieron en una isla? No. No sé, por ahí. Pero escaló rápido, ya cazaron el bote, nadie les preguntó nada, nadie les dijo nada. Por ahí se estaban criando solos, no tenían familia. El diablo dijo, ¿no? Sí, el diablo, el diablo. Siempre dos o tres y no sabemos qué le hace el diablo. Cuidando del muchacho. Ah, cuidando del muchacho. De él, o sea, el diablo los va a cuidar. Cuida del muchacho, ¿está bien? Uy. ¿Y el barco? No. No, se lo están choreando, amigo. No, ¿a quién se chorearon? ¿A Tito? No. O a Pepe. No, 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 este es Pipi. Me parece, el más chiquito era Pipi y el más grandote era Tito. Y ese muchacho, surto a los clientes. Clientes al mes, me hacen valer, calegar a pisado, un cigarro palestrés. No, ahora que están robándose al nene, no entiendo. No sé, y los tiempos me son raros, como que entran raras las palabras, no sé, por ahí es el estilo de la música, no conocemos, pero me suena raro, no termino en... Hoy estoy en dolor de cabeza, el ingeniero de sonido nuestro. Un cigarro palestrés. Fue un cigarro palestrés, pero se estaban robando un nene. Igual no va mucho la letra con el video, ¿no? Si ando desocupado, van, se van, los cuadros libretas se van, por más, y atrás, marinos en el altamar. Y no sé qué serán los cuadros con libretas que se van. Si saben qué son los cuadros libretas, ya lo dijeron dos veces, nos dicen en comentarios. Y ellos serían los marinos que los buscan, por eso cazaron el bote. Ah, ahí está, cazaron el bote porque están yendo a buscar las libretas. ¿Y el niño secuestrado no me entra en el...? Bueno, pará. Ahí pasó algo. Ahí están en sus bicicletas, no estaba secuestrado, papá. Era el padre que se lo llevó el hijo. ¡No! Ah, joder, le dijo. Ah, no, ahora está él solo, claro, el otro lo secuestraron y... Ah, sí. Se hicieron el antes y el después, boludo. Nos había puesto contentos. Madre, pobre de un Tito. Le hicieron la de Río Místico. Ahí está. Ah, y ahora ya es grande. Ah, sí, sí, ya es viejo. Claro, le llevaron al hermano a todo el P. Ah, porque es Pipi y todo el Pipi. Pero ahora se encontraron para esta canción. Por suerte está bien, claro, pero acá te muestran como que envejeció y se quedó sin el Tito porque se lo llevaron un día. Estamos muy confundidos. Totalmente. Pará, a ver, por esto... Ahí está. Por ahí hay un arma en la cabeza como Fredo, no sé. No, este es Pipi de grande, pensando en... Me acuerdo cómo se afanaron a Tito, doble P. ¡Tito! A decir, ¡Tito! ¡Tito! A ver. ¿Qué hay? ¿Qué hay? No. No, no. Me preocupó Tito, ¿no? Tito. Lo llevaron, boludo. Por eso sí se lo habían llevado, Tito. No lo devolvieron. Yo pensé que iba a ir. Por ahí es una historia justamente triste que cuenta, no sé, algún relato de un secuestro, no sé. Yo me lo perdí. Estamos muy confundidos. Usaba muchas palabras que no conocemos, expresiones que no conocemos, la libreta, los cuadros de libreta. La música me choqueó un poco, no lo terminé de entender. Estaba tratando de ponerme cabeza en peso pluma cantando así. Y bueno, se me pasó un poco. Como desafío está bueno reaccionar a esto, pero no entendimos nada. Explíquenos, por favor, en comentarios qué pasó. No sé, no sé bien qué pasó, pero estuvo bueno, qué sé yo, dentro de todo. Me gustó la música, me gustó más de lo que escuché de peso pluma, ¿eh? Esto, hasta ahora, es de lo que más me gustó. Quizás te dé mejor cuando entendamos qué pasó. Yo soy fan de la música mexicana, así que esto me gustó bastante. Pero bueno, me quedé un poco confundido. Tremendo, fue tremendo. Así que chicos, si les gustó, ya saben, nos pueden dejar un like, nos pueden hacer un compartir, nos pueden dejar una campanita. Y un subscribe, obviamente, para decirnos, che, está bueno lo que hacen. Sigan. Estoy con ustedes. Y siempre nos pueden recomendar a qué reaccionar en un futuro video, ¿sí? Lo dicen acá abajo y nosotros vamos a anotarlo. Y en un momento hacemos y reaccionamos. Eso fue todo. Será hasta la próxima, entonces. Un beso y un abrazo.